¡Vamos! 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 No te puedo votar de tu casa. El hecho de que yo sea delincuente, matón, es tu casa. No puedo votarte. Esta parte de acá. No, esta parte de acá. Acá. ¡Vamos! 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 Uno de nosotros, uno de nosotros, que se meten al interior, ¿no? Discuten en el enfrentamiento de los barristas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!